qué tal amigos bienvenidos otro vídeo más y vamos a ver con el siguiente encuentro señores el siguiente encuentro de entre por fin va a jugar andy versus cazapanda y este esperemos que les vaya bien a las dos y bueno me acompaña ahora para comentar está y la verdad se nos de la sabía está él como ves si lo encuentro potente eso es todo eso es todo andy si no no ya no vamos a ver que irse en toda la vida ya venga y este exactamente y bueno cazapanda cómo te sientes a que escribí bien que ganamos los clans ok entonces este perdón de que estábamos hablando hijitos y ya estén como no es que no he comido wey estoy este llevo ya todo el día sin comer no hemos con no hemos comido en todo el día por estar aquí para traerles a ustedes un vídeo y como dice dross si te gusta darle pulgada arriba y si no te gusta agarrar este pulgar y métetelo no es cierto ok entonces este espero este oye tranquilo viejo oye tranquilo viejo no necesitas este vieron el encuentro de style la verdad se vio muy ruda está él se ve que estuvo practicando esa loquilla style y vamos a ver señores quién va a jugar contra style porque está él ya pasó señores vámonos andy cazapanda que gane la mejor está ahí vamos a la pared suerte a las dos chicas ok señores bueno ya estamos aquí a mire sin andrea andrea no me estamos en vivo andrea así es que tú nos vas a tú nos vas a acompañar a narrar aunque no veas eres este es eres la fea ciegas entonces este se va a jugar a diversus cazapanda a quien le vas andrea entonces te invité nada más me regañas andrea la gente no sabe pero te la pasa regañando la cara ya te tengo hasta miedo yo digo está espera me deja ahorita ver qué quiere andrea este pero y no se unió fíjate y le valió y no se unió dijo ahora no me uno y ahí se quedó entonces a mí jamás así debe de ser hombre este bueno 11 como ves es que ya llevamos ya llevamos de aquí ya un buen de rato aquí sentados no es el otro lado del otro lado panza si no ya no hay es el otro lado es el otro lado para casa eso de ella esa mija y si ganaste ya no 5 0 abusiva toma es que no se mueve como tú no inventes pobrecita poco nada más llegado y poco pero bueno ni modo si son las cosas no estuvo bien interesante la partida de este de quien fue de turbo no es cierto de de vicios contra veto estuvo bien ruda esa partida pero bueno ya la verán de los vídeos vamos andy tiendale andy eso es una buena así señores estamos apoyando siempre fíjate siempre me tiene que llevarla a la que gane a la que gane a la que gane ya pensé que era de encontrarnos tenemos vista brenda a la va a dejar parar eso es todo y los dos se fueron a matar ahí en el punto muerto los tuvimos que los tuvimos que orientar a los pobres enamorados eso es todo recupérate de las cenizas como el fénix llevamos nada más señores nada más son 6 12 y 16 partidas llevamos grabadas no no debe ser flojerísima y bueno no sé cuándo ustedes estén viendo estas partidas porque tengo programados vídeos hasta otra como desde aquí dentro de un mes pero bueno este y esa casa cuando se vio ruda que fue y este pues mi modo si estuvo la cosa perdió vamos andy tú puedes no todavía están 32 pues que usted no se unen cuando la invitamos no pues ya no hay otra esto va a ser la última hay no inventes llevamos de tiempo ya nosotros imagínate ya 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 y si en la otra semana vamos andy tú puedes eso andy dale andy dale andy dale andy dale andy oh vamos andy tú puedes andy vamos andy dale dale y le acabaron las balas ay bien andy eso es todo eso es todo andy eso es todo andy es un trabajo sencillo pero hay que hacer y mientras luchemos así la humanidad uff uff todos tenemos hambre monstruo todos tenemos hambre vamos andy vamos tú no pues no pues acabas de comerse me hace no que pasó que le pasó no lo sé no dale dale uy la tiene que dejar para la tiene que dejar para ay no 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 inventes es andy es una loquilla vamos andy andy ya ves que me acuerdo de todo los Juan y Juan de uuuuuy que pasó aquí le ganó por unos uy nosotros hacíamos esto antes que cualquier otro desde Gears 2 lo así desde Gears 2 chécate los videos desde Gears 2 hacíamos esto así los hacíamos y esos todavía ni existían entonces de hecho eran muy populares esos videos los puedes checar en el canal eso no te lo puedo decir yo pero este pero bueno este esos videos están ahí desde hace mucho tiempo así reclutábamos antes en Mk vamos ay venga lo bueno que la tiene que dejar para vamos andy vamos andy vamos andy así reclutamos a muchos Mk de hecho así uy uy fíjate como le apunta esta casa panda le apunta bastante bien chico que pedo conmigo Andy eh que va Andy que va Andy dale Andy por dios dale Andy uy uy enona mira nada más nada ni modo ay no demonios esas quinielas jamás nos funcionan a nosotros yo creo vamos a la charla de juego Andy por poquito Andy por poquito caray ni modo señores perdió Andy panda muy bien jugado si no no si no inventes si aquí una muy buena rival este pues bueno este Andy ni modo te tocó perder esta vez pero ni modo pasa panda muy bien jugado y le va a tocar contra quien contra style creo no uy para que vayas le vayas midiendo para que le vayas midiendo el agua mi hija entonces este le toca a panda contra style y en la otra va a jugar poli contra contra quien era contra brenda poli contra brenda entonces bueno va a estar entretenido chavos y pues si les gustó el video por favor denle un like un favorito compartan comenten y pues nos vemos en el siguiente video chavos esperamos que les haya gustado este 1 vs 1 de MK y bueno nos vemos adios bye